Bienvenidos chavales a un nuevo vídeo, esta vez estamos en Minecraft y como podéis ver aquí en el cartel, hoy os voy a enseñar a hacer armaduras custom en Minecraft. Como podéis ver, si me voy al inventario, pues no he reemplazado ninguna textura de una armadura, conservo las texturas originales, tengo aquí la armadura de netherite, la de diamante, la de oro, la de hierro, la de cuero y la de cota de malla. Sin embargo, podéis ver que tengo esta armadura de esmeralda, que está bastante guapa, de hecho le he modificado los atributos para que defienda 20, podéis ver que me pone 20 de armor. Para hacer este truco, vamos a necesitar un texture pack, el cual os voy a enseñar a crearlo en este vídeo y para poder crear este texture pack, vamos a necesitar estar en Optifine, ¿vale? Podéis ver que estoy en Optifine, si queréis aprender a hacer la espada que tengo en la mano, pues os dejo un tutorial en la descripción de cómo crear modelos 3D para ítems. Pero antes de comenzar, os voy a mencionar los programas que vamos a utilizar para crear este texture pack especial. En primer lugar, vamos a necesitar el Visual Studio Code, es totalmente gratuito, os lo dejo en la descripción. Y también vamos a necesitar un programa de edición de imágenes, en mi caso utilizo el Adobe Photoshop, pero si no lo tenéis, ya que es de pago, podéis utilizar Paint.net, que es un programa gratuito y para lo que vamos a hacer, pues no importa si utilizáis el Photoshop o el Paint.net, ¿vale? Pero antes de nada, si yo lo doy a F3 más H, podéis ver que me pone la información de cada objeto. En realidad, esta armadura de esmeralda es de diamante, en lugar de reemplazar texturas, hemos añadido nuevas texturas. Así que, una vez dicho esto, ahora sí que sí, pasemos al escritorio. Vale, pues ya estoy aquí en el escritorio para comenzar con el tutorial. Y lo primero que vais a hacer, pues va a ser veniros al link que os he dejado en la descripción. Es un link para descargar una plantilla, para no tener que crear carpetas ni nada por el estilo. Gracias a esta plantilla, pues vamos a conseguir hacer este Texture Pack muchísimo más rápido. Por aquí tengo la plantilla, la metemos en nuestra carpeta de Resus Packs, la arrastramos, ahí está. Y una vez dentro de la carpeta de Resus Packs, le vamos a dar clic derecho a la plantilla, abrir con code. Y esto es básicamente lo primero que vais a ver cuando enteréis al programa. Vamos a ir aquí donde pone Pack.mcMeta y dependiendo de vuestra versión, pues vais a poner aquí un número. En mi caso, como estoy en la 1.18, pues pongo número 8. Pero si estuvierais en la 1.17, pues ponéis 7. En la 1.16, 6. En la 1.15, 5. Y así sucesivamente. En mi caso, como estoy en la 1.18, pues lo pongo en 8. Aquí esto de descripción, pues he puesto un texto Custom. Lo podéis cambiar si queréis, aunque yo lo voy a dejar así. Si habéis hecho algún cambio, le dais a Control-S para guardar o File, Save. Esto de aquí lo podemos cerrar. Aquí tenemos una foto del icono del Resus Pack. La podéis cambiar si queréis. La tenéis que renombrar con el nombre de Pack.png. Os voy a enseñar toda la jerarquía de carpetas. Tengo dos archivos, el Pack.mcMeta que os he enseñado antes, Pack.png. Y luego aparte, pues tengo esta carpeta de Assets. Si nos metemos dentro, tenemos otra de Minecraft. A su vez tenemos otra de Optifine. Zit. Aquí, como podéis ver, tengo una carpeta que se llama Custom Armor. El nombre de esta carpeta me lo he inventado. Es un nombre elegido por mí mismo. Si me meto dentro, pues tengo a su vez otras dos carpetas. Una de Armor y otra de Items. Estas dos carpetas os las voy a enseñar aquí en el Visual Studio Code. Esta sería la de Armor y esta sería la de Items. Cuando nosotros añadimos una nueva textura para una armadura, tan solo se le cambia la textura cuando está puesta la armadura. ¿A qué me refiero con esto? Pues os lo voy a enseñar dentro del juego. Ahora tengo activado el Texture Pack de Plantilla. Y como os he comentado antes, tenemos que cambiarle la textura a la armadura cuando está puesta, pero también cuando es un objeto. ¿Por qué? Pues muy simple. Como podéis ver, tengo dos pecheras de diamante, la que tengo puesta y la que tengo en la mano. Parecen exactamente iguales, pero cuando me las voy cambiando, pues una es la Custom y otra es la normal. Entonces tenemos que hacer de alguna forma que se le cambie no solo la textura cuando está puesta, sino también la textura cuando es un ítem. Y precisamente para eso tenemos la carpeta de Items. Para ahorraros muchísimo más trabajo, dentro de la carpeta Armor y dentro de la carpeta Items, tenéis ya algunos archivos creados como ejemplos. Lo único que tendréis que hacer es ampliarlo para el resto de piezas de armadura y cambiar los nombres de los archivos y todo eso, pero eso lo vais a ver ahora. Primero vamos a ir con Armor y después le cambiamos el ítem a esa armadura Custom. Así que abrimos esta carpeta de Armor y podéis ver que tengo aquí dos archivos. Tengo esta imagen, .png, se llama CustomLayer1 y sería esto de aquí. Y después tengo este archivo, que es un archivo .properties. El archivo se llama CustomLayer1 también y tiene un texto dentro. Entonces, antes de nada, os tengo que comentar una cosa. Vamos a presionar la tecla Windows más R, ponemos %AppData%, aceptar. Vamos a .minecraft, ResusPacks y nos vamos a meter en los archivos del juego para sacar la textura original de cualquier armadura, ¿vale? No importa qué armadura sea, si la vais a modificar, pues da lo mismo. Os estaréis preguntando cómo he hecho para tener aquí las texturas originales del juego. Pues muy simple. Venimos para atrás, a la carpeta .minecraft. Vamos a donde pone Versions. Cliqueamos la carpeta de la última versión, en mi caso 1.18.2. Y una vez dentro de la carpeta, podéis ver que tengo este archivo .yard. Le doy clic derecho, abrir con WinRar Archiver. Si no tenéis el WinRar, os lo dejo en la descripción. Y podéis ver que dentro de este archivo .yard, el cual hemos abierto con el WinRar, hay una carpeta llamada Assets. Pues esta carpeta de aquí es básicamente la carpeta con todas las texturas del juego. Simplemente la arrastráis al escritorio y ya tendréis ahí todas las texturas. Esto lo podemos cerrar. Volvemos para atrás. .minecraft, ResusPacks. Y lo que vamos a hacer va a ser sacar la textura de cualquier armadura, textura original del juego. Así que para ello nos metemos dentro de la carpeta Assets del Texture Pack original del juego. Así que nos metemos en Assets, Minecraft, Textures, Models, Armor. Y aquí tengo las texturas de los modelos 3D de las armaduras. Voy a pillar cualquier armadura porque si la voy a modificar, pues da lo mismo la verdad. Voy a sacar por ejemplo la de oro, por poner un ejemplo. Podéis ver que tengo Gold Layer 1 y Gold Layer 2. Vamos a sacar las dos al escritorio. Bueno, los voy a copiar más bien, copiar, pegar, ahí está. Os estaréis preguntando por qué tengo dos archivos. Pues buena pregunta la verdad. Así es como la ha hecho Mojang. Ha separado las texturas en dos partes. Tenemos el Gold Layer 1. Y si yo abro este archivo podéis ver que tengo las texturas del casco, la pechera, las botas y los hombros de la armadura. Y si me meto en Gold Layer 2, pues tengo tan solo los pantalones. Las texturas están separadas en dos partes. En la plantilla tan solo os he puesto Layer 1. Lo he dejado sin completar para que lo hagáis vosotros. Es básicamente un ejemplo para que podáis ver cómo funciona esto. El resto ya lo añadís vosotros. Entonces vamos a modificar las texturas de esta armadura de oro. Esto lo podemos minimizar, el Visual Studio Code. Y vamos a abrir estas dos texturas en el Photoshop. En mi caso Photoshop, pero si estáis utilizando el Paint.net, pues las abrís en el Paint.net. Clic derecho, abrir con Photoshop. Aquí tengo el Gold Layer 1. Vamos a abrir la segunda textura. Archivo, abrir, escritorio, Gold Layer 2. Aquí tengo mi segunda textura, la del Gold Layer 2. Voy a empezar modificando la de Gold Layer 1. Vale, pues ya he terminado aparentemente. No sé exactamente esta parte de aquí qué es. Lo vamos a ver después cuando tenga todo montado. Así que de momento esto lo voy a dejar así, el Layer 1. La parte de oro pues la voy a eliminar, de tal forma que se me quede así. Ahora voy con el Layer 2. Vale, pues como podéis ver ya ha terminado el Layer 2. Tenemos el Layer 1 y tenemos el Layer 2. Exportar como PNG. Hacemos lo mismo con el Gold Layer 2. Así que le doy archivo, exportar, clic derecho, actualizar. Aquí tengo mis texturas. Tengo el Gold Layer 1 y tengo el Gold Layer 2. Así que una vez hemos creado las texturas, abrimos el Visual Studio Code y os voy a enseñar cómo funciona esto. Como podéis ver, dentro de la carpeta Armor, tenemos el archivo de Layer 1. Acordaos del nombre que tiene esta imagen. Custom Layer 1. Y luego tenemos este archivo, también llamado Custom Layer 1. Pero este es un archivo .propties. Y si me meto dentro, pues podéis ver que pongo Type. Es igual a Armor, Items y aquí vamos a poner todos los ítems a los cuales queremos que les afecte la textura. Después tenemos esto de aquí. Texture.DiamonLayer1 es igual a CustomLayer1. O sea que la textura de la armadura de diamante del Layer 1, o sea el casco, la pechera y las botas, se va a reemplazar por CustomLayer1. CustomLayer1 sería esta imagen de aquí. Y coincide porque tenemos casco, pechera y botas. Y después tenemos esto de aquí, que pone nmt.display.name es igual a itpattern.custom. ¿Qué es esto de aquí? Pues es básicamente la forma de hacer que se muestre la armadura con su nueva textura. En este caso, la forma de hacer que se muestre la armadura con su nueva textura es poniendo el nombre de Custom a la armadura. Tenemos un montón de formas de hacer que se muestre la armadura Custom. En este caso es con un nombre. En específico es itpattern en lugar de Pattern. Y tiene asteriscos. Luego os explico todo esto más a detalle. Vamos a hacerlo desde cero, así que todos estos archivos de dentro los vamos a eliminar. Estos dos de aquí los eliminamos. Clic derecho, delate. Abrimos de nuevo la carpeta de Armor. Y vamos a meter las dos texturas, ¿vale? GoldLayer1 y GoldLayer2, ¿vale? Las metemos dentro de la carpeta Armor, ¿vale? Aquí las tenemos. Voy a renombrarlas de forma distinta. Y las voy a llamar, por ejemplo, CustomLayer1. Y aquí tendríamos CustomLayer2. Es importante que los nombres estén en minúscula. Ahora vamos a crear un archivo que esté dentro de esta carpeta Armor. Así que le damos aquí, New File. Y este archivo yo os recomiendo que lo llaméis con el mismo nombre de cada archivo. Primero vamos a ir con CustomLayer1. Así que este archivo se va a llamar CustomLayer1. Muy importante. Le damos a Enter. Y tenemos por aquí CustomLayer1.properties y CustomLayer1.png. Vamos a crear un segundo archivo. Y se va a llamar CustomLayer2.properties. Entonces tenemos CustomLayer2.png y CustomLayer2.properties, ¿vale? Vamos a ir primero con el CustomLayer1. Así que vamos a este archivo que pone CustomLayer1.properties y vamos a poner Type es igual a Armor. Le damos a Enter para bajar a la línea de abajo. Y ponemos Items es igual. Y aquí vamos a poner los ítems de cualquier armadura que vayamos a añadir una nueva textura suya. Teniendo en cuenta que este es el Layer1. Yo voy a añadir, por ejemplo, una nueva textura para la armadura de hierro. Teniendo en cuenta que este es el Layer1, si bien recordáis, en el Layer1 entraba el casco, el peto y las botas. Iron barra baja Helmet separado. Iron barra baja Chestplate. Iron barra baja Boots. Le damos a Enter. Y ahora lo que tenemos que hacer es reemplazar las texturas del IronLayer1 por las del CustomLayer1. Básicamente estas de aquí. Y vamos a poner Textures. Ok, perdonadme, en esta parte del vídeo puse Textures en lugar de Texture y me estuve rayando bastante porque no me funcionaba. Aseguraos de que ponéis Texture en lugar de Textures. Ahora sí que sí, continuemos con el vídeo. Punto Iron barra baja Layer barra baja 1 es igual a... Y lo vamos a intercambiar por CustomLayer barra baja 1. Una vez teniendo esto, tenemos que hacer de alguna forma que el jugador pueda obtener su armadura de hierro con la textura nueva. Y para hacer eso, en este tutorial, os voy a enseñar a hacer un método con el nombre. El nombre que tenga estas piezas de armadura que hemos seleccionado aquí. Así que ponemos nbt.display.name, la primera con mayúscula, es igual a... Y aquí tenemos varias opciones. Tenemos Pattern y también tenemos E-Pattern. Primero vamos a ir con Pattern. Así que ponemos Pattern, dos puntos. Y aquí vamos a poner el nombre que tiene que tener estas piezas de armadura para que se le cambie a la nueva textura. Voy a poner, por ejemplo, Custom. Podemos ponerlo con asteriscos al principio y al final o sin asteriscos. Luego os comento para qué sirve poner o quitar asteriscos. Pero antes de nada, os voy a explicar para qué sirve Pattern e E-Pattern. Pattern lo que quiere decir es que se tiene que respetar las mayúsculas en el nombre que van a tener las piezas de armadura ya mencionadas anteriormente. Como podéis ver, tengo Pattern Custom y esto quiere decir que si yo renombro las piezas de armadura estas con este nombre, Custom, pero podéis ver que las mayúsculas están mal colocadas, no va a funcionar porque no se está respetando las mayúsculas. Sin embargo, si lo pongo bien, con las mayúsculas respetándose, la primera con mayúscula y el resto minúscula, sí va a funcionar. Y Pattern sería lo contrario. Si importar las mayúsculas, siempre y cuando esté bien escrita la palabra, va a funcionar. Por ejemplo, yo pongo esto aquí, veis que las mayúsculas están mal puestas, he puesto S mayúscula, pero va a funcionar igualmente porque he puesto E-Pattern. Ahora, ¿para qué sirven los asteriscos? Pues muy simple, yo una vez teniendo esto, si renombro las piezas de armadura con Armadura Custom, no va a funcionar porque estamos añadiendo una nueva palabra. Tiene que estar escrita la palabra sin ninguna otra. Sin embargo, si yo le pongo a la palabra esta los asteriscos, si yo renombro las piezas de armadura, por ejemplo, Armadura Custom, sí va a funcionar. Porque con los asteriscos le decimos al juego que permita palabras adicionales. Yo, por ejemplo, lo voy a dejar así, E-Pattern, y entre asteriscos, Custom. Control-S para guardar, o File, Save. Y hemos terminado con el Custom Layer 1, vamos con el Custom Layer 2. Clickeamos aquí en Custom Layer 2.Properties. Hacemos lo mismo de antes, Type es igual a Armor, Items es igual a... Y en este caso, nos faltaban los pantalones, y los pantalones van en el Layer 2. Así que vamos a poner Iron Leggings, y vamos a poner lo de la textura. Texture.IronLayer2 es igual a Custom Layer barra baja 2. Y el método para que se muestre la textura Custom, pues va a ser exactamente igual que el anterior. Así que copio esto de aquí, Control-C, lo pego en el Custom Layer 2. Y una vez hecho todo esto, Custom Layer 1 con su imagen, y Custom Layer 2 con su imagen, vamos a meternos dentro del juego. Una vez dentro del juego, simplemente activamos el Resus Pack. Aquí lo tengo activado. Presionamos F3 más T, por si acaso no se había actualizado. Pillamos una armadura cualquiera de hierro, y la vamos a renombrar, ¿vale? Podemos renombrar esta armadura dentro de un yunque, o podemos obtener la armadura mediante comandos, para que tenga un nombre. Importante, si vais a hacer este segundo método de obtener esta armadura con comandos, con el nombre de Custom, tenéis que poner esto junto, ¿vale? Si ponéis espacios entre medias, no va a funcionar, ¿vale? Lo tenéis que hacer así. En mi caso lo voy a hacer rápido en un yunque, así que pongo esto por aquí, y voy a poner Custom. Podéis ver que el ítem no cambia, tenemos que hacer algo aparte para que cambie el ítem. Vamos con la pechera, voy a poner esta vez Custom. Vamos con las grebas, Custom Leggings, y por último vamos con las botas, voy a poner Custom Custom. Y podéis ver que si yo me pongo esta armadura, pam, 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 aquí tengo mi armadura Custom. La verdad es que mola muchísimo el casco con los agujeros. Ahora lo que nos queda es cambiar el ítem en sí, así que volvemos al escritorio. Una vez estamos aquí otra vez en el escritorio, podemos cerrar esto aquí de Armor. Vamos a la carpeta que pone Items. Y de nuevo tenemos una imagen con un archivo .properties, ¿vale? En este caso es Type Item, Items, Diamond, Helmet. Texture, tenemos el nombre de la imagen. Y luego tenemos lo mismo que os he comentado antes. nbt.display.name es igual a ePattern, dos puntos, asteriscos, Custom. Así que vamos a crear las cuatro texturas de los ítems. Tenemos que crear una textura para el casco, el peto, las grebas y las botas. ¿Y cómo lo podemos hacer? Pues sacando de nuevo las texturas originales del juego y luego modificando esas texturas en un software de edición de imágenes como Photoshop o Paint.net. Me meto en las texturas originales del juego, Minecraft, Textures, Item. Y vamos a buscar por aquí Helmet. No importa qué textura cojáis, si la vamos a modificar da lo mismo. Voy a pillar por ejemplo la de diamante, aunque da lo mismo. También vamos a pillar una chest plate, leggings, por ejemplo estos. Y por último Boots. Voy a pillar los de oro, por ejemplo. Esto lo puedo cerrar, esto de aquí lo minimizo. Y vamos a abrir estos cuatro archivos en Photoshop. Vamos a empezar por el casco. Vale, pues ya tengo todas las texturas. Esta de aquí sería la textura del peto. De nuevo, archivo, exportar como PNG. Y como podéis ver, ya tengo todas las texturas de los ítems modificadas. Este sería el casco, las grebas, el peto y por último las botas. Así que abrimos de nuevo Visual Studio Code. Vamos a la pestaña de Items. Y voy a arrastrar todas mis texturas de ítems a la carpeta Items. Esta textura de Custom Helmet la puedo eliminar. Así que voy a comenzar primero por ejemplo por el casco. Diamond Helmet. Le voy a dar clic derecho. Rename. Y se va a llamar Custom Helmet. Tengo una imagen de Custom Helmet. Y tengo el archivo .properties. Vale. Dentro de este archivo .properties vamos a reemplazar esto de Items. En lugar de Diamond Helmet va a ser Iron Helmet. La textura se va a llamar Custom Helmet. Y efectivamente Custom Helmet no tenemos que cambiar nada. Y para obtener la textura de este nuevo casco en formato Item. Vamos a necesitar ponerle el mismo nombre que para conseguir la armadura Custom en sí. Vale. O sea que va a cuadrar tanto la armadura como el ítem. Así que una vez hecho todo esto guardáis todo y vamos a meternos dentro del juego. Una vez estamos dentro del juego podéis ver que si yo abro mi inventario pues esta vez me sale mi armadura. No solo con la textura cuando la tengo puesta sino también en objeto. Vale. Aquí tengo mi textura en Item que también funciona cuando la tengo puesta. Como he dicho antes lo podéis hacer con comandos. Y podéis ver que también funciona. Se podría decir que ya hemos terminado. Y bueno chavales espero que os haya gustado. Sobre todo que os haya servido. Y ya sabéis donde nos vemos. Adiós. Adiós.